¿Qué es lo que se sostiene sobre la fuerza de trabajo? de excursión y de empobrecimiento sistemático A continuación va a hablar Jorge Martín de Marea Básica Bueno, nosotros somos un movimiento del precariado movimiento contra el paro y la precariedad pero que está formado, perdona digo que nosotros, la Marea Básica, que somos un movimiento del precariado es una manera de llamar a lo que antes se llamaba proletariado en definitiva la misma clase obrera, por decirlo de alguna forma pero que ahora mismo reviste esta manifestación se llama precariado porque vivimos en una situación de inseguridad no sabemos si vamos a llegar a fin de mes no sabemos si vamos a tener pensión no sabemos, o sea, vivimos inseguros según las bases del precariado, del concepto más o menos como lo ha planteado We Standing, que es la persona que más o menos lo ha tratado tenemos que defender la renta básica, tenemos que luchar por una renta básica esa es nuestra principal aspiración o sea, aunque somos las personas directamente afectadas si tenemos que estar donde existimos tratando de impedir un desahucio o que no nos corten la luz estamos pensando que la renta básica puede ser para nosotros no una solución absoluta pero sí una garantía entonces nuestra lucha es por la renta básica pero ahora mismo pensamos que se tiene que cumplir la ley que existe que es lo que está firmado, que es la Carta Social Europea la Carta Social Europea tiene una serie de hay una serie de condicionamientos en las rentas mínimas que no se tienen que exigir y además pues marca que tienen que estar como mínimo en el umbral de pobreza y en esa lucha estamos esto, ¿cómo lo vinculamos con el tema del Ayuntamiento? hemos estado participando en conversaciones con el Ayuntamiento para la preparación de estas jornadas y ¿qué nos hemos planteado? nos hemos planteado, por supuesto, que el tema de la renta básica o el tema del cumplimiento de la Carta Social, etc. afecta a todas las administraciones por igual de alguna manera son solidarias es verdad que existe una responsabilidad central del gobierno central y de la legislación estatal de que se cumpla lo que es un derecho que es el derecho a vivir dignamente y a tener un mínimo para sobrevivir pero ahí tiene que haber una subsidiariedad o algo porque todas las administraciones en el fondo son corresponsables entonces pues sí lo que hemos visto es que en cualquier caso no estamos de acuerdo con las rentas mínimas ni con cosas así parciales y lo que se nos ha ocurrido es que podría ser una buena oportunidad para plantear algo que sirviera para avanzar hacia la renta básica universal implantada a nivel del Estado ¿por qué lo vemos así? porque nos damos cuenta de que aunque la renta básica responde a la realización de un derecho que es un derecho humano esencial de que todos tenemos derecho a una vida digna y a un mínimo para vivir sabemos que está en polémica la medida es decir, existe una discusión, un debate una contraposición de posiciones no sabemos cuál va a ser realmente la manera de que se llegue a implantar en el plazo que a nosotros nos gustaría que sería el plazo inmediato de tiempo pero claro, lógicamente nos vamos a encontrar con un debate en la sociedad ya nos estamos encontrando podrá haber una diferencia de criterios en el Parlamento cuando si algún partido lo plantea podrá llegar un momento que a lo mejor pues una coalición o algo de con suficiente fuerza pues lo puede poner pero más bien nos imaginamos un proceso que no nos gusta nada pero que el debate se va a llevar a la sociedad que va a haber a lo mejor como ha habido en Suiza un referéndum o que va a haber toda una dinámica de experiencias piloto o sea, se va a hacer una experiencia como se ha hecho en Finlandia se va a hacer una experiencia en U3 se va a hacer una experiencia en Lagos se está haciendo una experiencia en Barcelona de una manera o de otra para decantar ese debate social y que las propias experiencias permitan también saber cómo hay que hacer para poder llegar a la implementación entonces, bueno, pues hemos dicho tenemos esta oportunidad es la oportunidad si en U3 se está haciendo una experiencia piloto si en Barcelona se va a hacer una experiencia piloto si en Lagos se va a hacer una experiencia piloto por qué no vamos a hacer una experiencia piloto en Madrid entonces nos hemos centrado por completo en todo el proceso que hemos tenido de conversaciones y entre nosotros mismos en tratar de elaborar este plan piloto que es el plan que más o menos está aquí redactado es un borrador absolutamente abierto en todo a corregirlo, modificarlo aportar le vemos tengo que avisar de antemano que le vemos una serie de contradicciones nosotros mismos a cualquier proyecto piloto que se haga de renta básica por entrar en contradicción con el propio concepto porque claro si la renta básica la definimos como universal y hacemos un plan piloto que va a afectar a una parte de la población muy determinada a un pequeño grupo de la población estamos dejando fuera a todos los demás ya hay falla no es un piloto de renta básica universal será un piloto de renta básica pero falla y luego otra cuestión que tiene la renta básica tal como la definimos es que es una cantidad de dinero que uno está recibiendo indefinidamente entonces cuando haga la evaluación del plan piloto no vas a poder hacer la evaluación correcta porque vas a hacer la evaluación en unas personas que han recibido la renta durante un tiempo o sea no indefinidamente y además no al mismo tiempo que los demás una de las cosas que nosotros nos hemos pensado que tiene un efecto muy bueno que va a tener un efecto muy bueno en la renta básica es porque al recibirla todo el mundo al mismo tiempo pues se van a generar unas sinergias entre la propia gente al disponer todos a la vez de la renta básica y esas sinergias económicas nos parecen muy importantes porque pueden desarrollar o sea nos pueden permitir incluso avanzar hacia modelos económicos que distintos o sea por ejemplo una de las cosas que nosotros nos revelamos totalmente es contra el concepto de inserción que suele venir asociado a la renta mínima cuando nos han preguntado que si nuestra propuesta tenía inserción o guías caminos de inserción no es que además no es que nos negamos o sea no queremos no sabemos dónde se nos pretende insertar se nos pretende insertar en un modelo que no nos satisface que no nos gusta y que además ahora mismo se está demostrando que no vale porque no es capaz o sea no existen suficientes empleos o sea no es capaz y los empleos que existen pues son precarios injustos de corta duración inseguros etc entonces nosotros al hacer nuestra propuesta voy lo más rápido que puedo saltándome las cosas hemos hecho 20 o 21 fotocopias espero para los que estamos a lo mejor llega para poderlo conocer ya digo que es un borrador pero bueno voy a explicar un poco un poco el planteamiento el planteamiento del plan piloto es en vez de hacer una selección de personas como se suele hacer más o menos aleatoria o más o menos sociológica personas de distinto nivel de renta masculino femenino en esta situación o en la otra y hacer una especie de estudio sociológico con personas consideradas aisladamente individualmente nosotros proponemos concentrar el experimento en un contexto de proximidad es decir que todas las personas sobre las que se haga el experimento estén en el mismo contexto de proximidad para experimentar las sinergias que se puedan generar en este contexto entonces proponemos un plan de choque en una zona de estas que se han definido como vulnerables en los mapas que se han en el propio plan del ayuntamiento que se ha realizado de zonas vulnerables se señalan varias zonas en este sentido en Madrid que sería por ejemplo como muy paradigmático el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles en el distrito de Villa Verde pero hay otros otros barrios así que se pueden elegir concentrar totalmente el experimento en esta zona entonces también nos planteamos nos planteamos jugamos con tres con tres ideas principales primero con dos conceptos diferentes que existen de renta básica uno de los dos normalmente no no se está planteando pero hay gente que lo está difundiendo desde hace 10 o 20 años uno es el concepto más o menos convencional de renta básica individual incondicional y suficiente considerada la suficiente la suficiencia en el umbral de pobreza ahora mismo el umbral de pobreza la mediana de no sé cuantos y no sé qué sale 663 euros esto consideramos que bueno que es una garantía en principio por supuesto podemos entrar en todas las cosas estadísticas y que nos ha enseñado antes Justo Rens para valorar pero bueno es un baremo válido el umbral de pobreza esto garantiza individualmente en principio que tienen lo mínimo para la subsistencia pero existe un concepto más avanzado de la renta básica como estoy diciendo que es la renta básica de las iguales el concepto de la renta básica de las iguales no se preocupa tanto del umbral de pobreza o del umbral de subsistencia sino que pone más el acento en el reparto de la riqueza es una propuesta contra la desigualdad y más por la igualdad y plantea que calcula la cantidad la estima en el 50% de la renta per cápita de los últimos datos que hemos consultado de la renta per cápita sale 24.000 euros al año más o menos no se si de 2015 o de 2014 o sea el 50% son 12.000 euros por lo tanto la renta de las iguales sale a 1.000 euros al mes es superior a la renta considerada en el umbral de pobreza en 330 y tantos euros lo que ocurre es que las personas que defienden la renta básica de las iguales consideran que una parte de esta renta se tiene que emplear en proyectos colectivos o sea se tiene que definir su uso de una manera colectiva en proyectos colectivos comunitarios que sirvan para reforzar la fortaleza de la colectividad entonces hemos jugado con estas dos ideas y hemos jugado con una tercera idea y la tercera idea tiene que ver con la crisis civilizatoria en la que estamos sumidos y con la necesidad de alcanzar las colectividades formas de resiliencia formas de autogestión formas de suficiencia que les permitan un poco independizarse o desvincularse del sistema de la economía globalizada porque las cosas que están por venir no las sabemos pero hay estudios aquí hemos citado el libro en la espiral de la energía en donde se hacen unas previsiones bastante apocalípticas para un futuro más o menos corto de tiempo por la crisis energética por la crisis de las guerras por un montón de problemas que nos hacen pensar que es muy conveniente fomentar la resiliencia y la resistencia de las colectividades en ese sentido nos parece mil veces preferible que fomentar la reinserción en un sistema económico en crisis que no sabemos a donde va a ir a parar que fomentar la resiliencia y la fuerza a nivel colectivo en un entorno de proximidad entonces es ahí donde queremos hacer el experimento por supuesto una base de la concepción de la renta básica de la que tú has definido es que favorece la libertad individual entonces claro eso lo tenemos que respetar por supuesto al máximo esta libertad de cada uno de hacer lo que quiera de que gracias a que dispone de la renta básica tiene esa libertad para elegir puede elegir al mercado de trabajo o puede elegir a la sentada o puede elegir iniciar el proyecto que se le atoje esto es absolutamente básico del concepto pero el concepto otro que me refiero de la renta básica de las iguales al iniciar estos proyectos colectivos pues tiene también esa libertad pero a nivel colectivo para realizar proyectos cooperativos colaborativos solidarios de muy diverso tipo que se pueden enfocar tanto tanto que garanticen o que desarrollen la suficiencia económica de las personas que se involucran en el proyecto como para el bien común de la colectividad por ejemplo una de las cosas es un ejemplo que voy a dar porque siempre recurro a él la primera vez que lo escuché fue una vez que me inventó Fontanares a una reunión de Cuarto Mundo que había en la parroquia de San Carlos Borromeo y había una persona de allí del barrio de las 3000 viviendas de Sevilla no sé si conocéis pero he dado aquí el caso de San Cristóbal de Los Ángeles el barrio de las 3000 viviendas de Sevilla es un barrio dejado de la mano de Dios donde la gente vive en la exclusión y donde no hay ninguna expectativa y esta persona comentaba trabajo claro que tenemos trabajo tenemos que cambiar las tuberías tenemos que arreglar las ventanas tenemos que que tapear las puertas tenemos que pintar o sea tenían para la propia vida de su propia colectividad tenían un trabajo indecible que hacer pero su preocupación absoluta cada mañana cuando se levantaban era que iban a comer hoy y que voy a traer hoy a casa y donde voy a ir a buscar el trabajo lo que fuera y aparte de eso había una degradación de la autoestima había una una situación de depresión esto es lo que se puede combatir bueno sintetizando y resumiendo para ir porque al final me extiendo más de lo que quiero la propuesta consiste en aplicar a X personas dentro de este colectivo de mucha proximidad o sea en un contexto claro de privación la renta básica universal individual y suficiente por el umbral de la pobreza y promover la participación colectiva ciudadana para que se hagan proyectos colectivos comunitarios y a las considerando las personas que se involucran en los proyectos colectivos comunitarios conceder a esos proyectos colectivos no esa renta sino la renta de las iguales y la diferencia entre el umbral de pobreza y la renta de las iguales es decir la diferencia entre 663 y 1000 euros dedicarla a los proyectos colectivos también proponemos que desde el ayuntamiento se faciliten o sea se colaboren en esos proyectos colectivos con locales espacios ayudas si el proyecto colectivo considera que hace falta pues no sé un cursillo o un asesoramiento pues esto se puede facilitar e incluso hacemos alguna propuesta por ahí que ya la dejamos caer como de que determinados proyectos se podrían subvencionar aparte con una cantidad proporcional a las rentas básicas involucradas en el proyecto y que incluso se podía jugar con la introducción de una manera social comunitaria pero eso no lo hemos desarrollado como es una idea todavía muy borrosa tengo que decir que en una primera fase hemos tenido una polémica fuerte entre nosotros mismos porque no acabábamos de entendernos parecía como que estuviéramos cogiendo dinero de la renta básica para los proyectos colectivos hasta que nos hemos dado cuenta de que la propuesta de la renta básica de las iguales integraba esto bien y luego pues el tema de la introducir una moneda social y tal pues nos ha parecido también excesivo de intentar desarrollarlo en cuanto al ámbito etcétera todo eso está por concretar porque claro hemos hecho una cuantificación para dos mil personas vemos que los experimentos que se están realizando por ahí son de muchísima menos menos gente son de 300 personas o de mil personas en finlandia siempre para todo el país no sé pero me ha parecido ver esta mañana pues también carecemos de información a veces ahora gracias a la jornada vamos a tener más datos entonces pues bueno aquí lo dejamos que con esto se trabaje como una propuesta que pensamos que puede ser financiada cofinanciada por diferentes administraciones incluso la Unión Europea podría participar del mismo modo que está participando en el experimento de Barcelona ¿por qué no? al mismo tiempo una parte de la propuesta lógicamente es que las rentas básicas sustituyen a las rentas que ahora mismo se están dando por lo tanto esto implica a otras administraciones para que se conserve el derecho y tal y entre las contradicciones que vemos pues ya digo algunas de ellas son graves son graves porque claro si tú le estás dando a una persona una renta básica durante dos años y luego al día siguiente se la quita y le rebajas a la situación previa que era cobrar una renta ínfima o incluso no cobrar nada pues lo mismo hasta le estás dando hasta es peor o sea que que nos da un poco de cosas ¿no? o sea que plan es bueno en el sentido de si el experimento y luego lo que se llaman los proyectos colectivos cada proyecto tiene un tiempo o sea un proyecto a lo mejor en dos años no se ha consolidado lo bastante o un proyecto que se ha podido realizar que va muy en beneficio de la colectividad no es un proyecto económico no es un negocio que te vaya a garantizar la que de ahí en adelante ya estás mejor pero bueno en cualquier caso pensamos que el resultado incluso haciendo una propuesta con la renta básica que has escrito tú las sinergias se tienen que producir necesariamente o sea que ya sería positivo solamente haciéndolo así bueno creo que una palabra de la coordinadora de desempleados y precarios de la comunidad de Madrid la investigación que no creo que sea posible sino en utilizar los mecanismos que ellos tienen para dar respuestas concretas a situaciones concretas como pueden ser los gastos de vivienda que en una ciudad como Madrid no se parecen en nada a otros municipios creo que no dejemos de hacer aquellas cosas de corto plazo por hacerlas de medio y largo sin olvidar el medio y largo pero que una cosa no frene la otra no sé si me he explicado Sí has comentado antes Neira que la gente dice no es que tiene que agarrar tuberías y demás claro es que estamos centrando la cosa en una familia concreta tal pero la familia concreta vive en un bloque y como se junten allí 5 o 6 familias resulta que no se paga la comunidad entonces si esa bajada es común pues a lo mejor no se agregla y tira de la cadena y le mancha le mancha al otro no puede hacer necesidades no pagan la luz de la comunidad tienen que subir con una linterna se pueden caer o no salen directamente o sea que a lo mejor habría que incluir dentro de la renta como un bloque como he explicado antes en la sesión anterior que no solamente es la renta sino un plus que a lo mejor no se le da al mismo vecino sino para que se paga en esos gastos de comunidad pueda haber una vida digna que no la van a tener si no hay no hay esa comunidad porque esa comunidad también es la que da la vida digna bueno creo que se cierran los turnos de palabra bueno yo creo que eres el último que ha hablado y le respondo el primero de alguna forma es lo que planteamos con las dos con la renta esta que llamamos comunitaria que es superior pero que se tiene que ampliar la diferencia en proyectos colectivos y cuando hablamos de los proyectos colectivos son proyectos para generar un tejido económico pero también para generar este tipo de o sea que perfectamente un colectivo de vecinos puede decir pues para rehabilitar la vivienda para poner aquí unas placas solares una protección para que no entre el frío el invierno para en el camino de la autosuficiencia energética tenemos un proyecto entre todos y para pintar los descansillos yo que sé o sea cuando hablamos de los proyectos colectivos son todo tipo de proyectos colectivos huertos comunitarios cualquier tipo de cosas y lo que hacemos es que es una propuesta de que este tipo de agente que se asocia a este tipo de proyectos recibe la renta superior y puede emplear la diferencia desde el umbral de la pobreza hasta este tope en esos proyectos colectivos que por supuesto además si el proyecto colectivo se ve que tiene un beneficio para el municipio para el barrio pues el propio ayuntamiento puede considerar o sea lo que la idea es un poco poner en la iniciativa en manos de la colectividad al contrario de como vienen siendo siempre las cosas que por más que quieras hacer lo que dé una imagen democrática participativa abierta al final siempre es actuaciones dirigidas o que vienen un poco impuestas o sea es a veces pues decir pues a lo mejor pues imagínate el ayuntamiento considera que hace falta arreglar esta calle pero a lo mejor los vecinos consideran que no que esa calle no hace falta tocarla que es más necesario ampliar el parque o después ponerlo un poco en manos de la gente ¿no? bueno y pero vamos está un poco en la línea de lo que decían antes de que fuera una cantidad de que por supuesto es que una renta básica considerada al mínimo justo estricto exacto incluso volviéndome un poco a los cuadros de esta mañana cuáles son las necesidades estrictamente básicas consideramos la vivienda no sé qué no sé cuántos es es muy limitado ¿no? o sea actualmente cuando se defiende la renta básica no se defiende solamente para que sea al nivel de la subsistencia se defiende se defiende para vivir con dignidad para vivir dignamente y para poder participar en igualdad de condiciones con los demás no simplemente ahí me largo no me preguntes porque me enrollo no me lo no me lo no me lo no me lo no me lo